Muy bien, ya con todo gusto, ya lo ven ustedes, ¿no? Ha llegado el sol a los estudios de Radio Río Davia, la diafanidad es absoluta, el señor Babi Echecopar. Hola, Babi, ¿cómo estás? Hola, Nelson, ¿cómo estás? Alegría saludarte, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien, todo bárbaro. Todo perfecto, estamos todos en ascuas con el caso Logan. Estábamos hablando acá... Mami, qué tremendo. Lo más tremendo es que ya algunos periodistas están cayendo en el maurovialismo. Hoy estaba viendo la tele a la tarde y no, la madre tiene cara, parece que algo le dije, yo creo que buscar rating con una criatura desaparecida, me parece... Está bien seguir el caso del periodismo, pero no empezar a las especulaciones estúpidas. Sí, sí, es un gran tema y tenés toda la razón y te lo digo que nos toca a nosotros vivirlo todos los días en la tele y es tremendo, ¿no? Porque efectivamente, además, tiene todas estas cosas que vos la ves de los testimonios que vos ya algunos que escuchás y decís, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? Realmente, así que comparto esta, tu apreciación y preocupación y la vivo, la internalizo además. Claro, porque cuando uno en esto puede caer desde la hipótesis a la noticia hay un abismo, pero también no hay nada. Vos podés decir, probablemente se lo llevaron para los gitanos que compran chicos y ahí se teje, sí, porque se vieron las ruedas de un carruaje, nadie sabe nada, no sabemos. Sí, nadie sabe nada. Y bueno, fíjate vos, tanto nadie sabe nada, yo hoy estaba hablando en la reunión de producción, ¿no? Y que nosotros trabajamos con la mayor prudencia y no estamos exentos de cometer un error, ¿no? No, claro. Así que por eso me incluyo y lo vivo con estos casos. Fíjate vos el vuelco que tuvo el caso, ¿sabes? Es decir, hasta el viernes íbamos para Salta, el sábado vamos para Ushuaia, ¿no es cierto? Claro. Para que nos demos cuenta lo que es esto, ¿no? No, es terrible, ya lo vivimos con muchos chiquitos. Con muchos. Pero yo creo, más que analizar este caso, preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hace un país como este con tanta gendarmería y tanto ejército acá en Capital y la frontera desprovista de gente? Sí, sí, claro, 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 claro. ¿Entendés? Sin cuarteles, sin ley de derribo, sin nada. Más fácil salir de la Argentina que llegar a la 9 de julio. Sí, 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 efectivamente. Junto con las cosas, ¿viste? Impactantes de un comisario que es de lo peor y todo eso. Ponés el acento en un tema muy... Es decir, gente de un pueblo de 3.000 personas donde la gente te está diciendo, mire que ese comisario es un desastre y alguien lo sigue mancando, ¿no? Amén de esto, todavía nos olvidamos que una chica la pasamos por una picadora de carne supuestamente en Chaco. Así es, así es. Que no la encontramos más. Nunca más. Y si querés ir a arma fino, Claudia Ferro, acá en Capital, a 10 cuadras de la radio, desapareció y se la tragó la tierra. O sea, ¿cómo es posible que hablemos de los desaparecidos de los 70 y no de los desaparecidos de los 2.000? Sí, sí, sí. ¿Te acordás de esta chica Florencia Penacci que fue a comprar el diario al kiosco de diario y no apareció nunca más? Nunca más la vieron. Acá en Palermo. Raro. Me parece que hay un submundo que nosotros no conocemos y no porque seamos pacatos, sino porque no nos dejan entrar. Donde, ¿te acordás vos? ¿Cómo se llamaba? ¿Sabes Valiente? Y la chica que se tiró por el balcón nunca más se habló. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, yo creo que a veces cuando... La chica brasileña Julieta que se tiró por el balcón que le habían dicho que se había querido suicidar y después se supo otra cosa, ¿no? Y nosotros, viste, que creo que cuando nos vamos a dormir nosotros los veteranos se despierta otro país, ¿no? Un país de drogas, un país de desapariciones y muertes, un país de prostitución mala, de la más enferma, pedofilia. Porque siempre se ataca a la pedofilia cuando aparece un pedófilo, pero nunca se ataca a la pedofilia en los boliches nocturnos donde van las nenas de 16, 17 años a bailar y están los tipos adultos esperando, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá siempre cuando hablas de eso se enoja. Mirá, el otro día me enteré que por un comentario mío del Papa se había enojado la iglesia. Cuando yo dije que la marcha peronista que se canta en las iglesias el único que lo puede parar es el Papa y evidentemente el Papa no le importa. Pero no se puede hablar a calzón quitado. No, mirá, sí, sí. Conozco esos senos, quedate tranquilo y uno actúa como actúa, porque además lo dice con honestidad, ¿sí? Sí. Uno habla, a nosotros nos enseñaron que te traen un hecho y tenés que contar lo más parecido a la verdad que te aparece con la prueba. No ocultar. Pero, viste, hace unos 20 años parece ser que también me da bronca cuando dice, este está blindado, de aquel no se habla, de aquel gobernador no hay que hablar. Ah, sí, viste, viste. Qué bronca que me da, Nelson. A ese no lo toques que pone guita. Qué bronca que me da. Uf, uf, uf. Entonces, uno no sabe qué hacer. Lo hemos sufrido porque hemos pagado los costos por no respetar esa máxima, por hablar de todo. Pagamos los costos, nos quedamos sin plata y criticados y señalados y sin trabajo. Sí, 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 absolutamente. Qué terrible. Por eso, habrá que hacer periodismo secuente, ensobrado, berreta, habrá que decir, aplaudir todo lo que ves que pasa, aplaudirlo, no me dejáis así. A partir de mañana que nos cruzamos, hablamos del corrupto más grande y vamos a decir, es su antipaso. Nuestro capital es precisamente el decir la verdad y por eso la gente lo aprecia. En el largo plazo es lo que cuenta. Sí, pero yo fui al banco a cubrir con el capital este y me dijeron, no, traiga plata. Traiga plata, traiga plata este comando. Mirá, yo te traigo, mirá, qué lindo, qué lindo, ¿no? Pero no. No, y encima, viste lo que te di, mirá, ayer me pasó esto, fui a la fábrica de pasta y yo te denunciando que en la estación Martínez están los peruanos y colombianos con inhibidores de señal. Entonces roban todos los autos que paran a comprar ahí, que es un centro de compra, le roban a todos. A mi cuñada le sacaron todo, la computadora, pero no por mi cuñada que hace un año, a todos. Roban así. Entonces vi una señora en la fábrica de pasta y dice, no diga más que roban, porque a mí no me robaron. Le digo, ¿y dónde tiene el auto? ¿Usted acá estacionado? No, yo hace 30 años que no lo uso, está en la cochera del departamento. O sea, digo, cállese la boca y no denuncie, porque si a mí no me pasa, no pasa. No pasa. Y la culpa pasa a ser nuestra, y somos xenófobos porque ya los agarraron un par. Pero no, es muy raro dar una noticia en eso. Por eso, el ensayo del sábado me encantó cuando vos tocaste la armónica y que yo bailé con las manos. Y te digo, eso va a romper. Este año rompemos. No salió, viste que bien no salió, ¿no? Mirá, la parte que hacés del principito. Sí. Y que yo hago de Juan Salvador Gaviota. Bueno, mirá. Esto impacta, ¿no? Pero mirá cómo un teado tiene que ver, viste, que en Juan Salvador Gaviota el padre le pregunta a Juan por qué se la pasa haciendo cabriolas en cambio de que está solo pluma y huesos que los hermanos están pescando. Y pescan y comen. Y él dice que él no quiere ser igual a todas las gaviotas. Mirá qué buen final para este pase. Totalmente. No hace falta agregar más nada, querido. Así que ya saldremos por barrios y escenarios del mundo y el mundo al lado de nosotros. Pero que van a hablar, van a hablar. Y la foto tuya del principito y la mía de Gaviota va a salir por todos lados. Ponle la firma. Un beso, Nelson, querido. Nos vemos. Buen programa, Bavi, con vos y para vos y todo el equipo. Chau, hasta mañana. Sigan con Bavi en Rivadavia.